Proactividad Cierro los ojos, veo tu mirada delante de mi ser Dentro de tu espisa y no vi nada que me hace nacer Todos los días las alegrías que compartimos Al final de otros días yo quería no sentirme más Y te veo salir, te tengo que despedir Y decir que esta mañana me quedo triste y parado Estoy siempre enamorado mirando mi ventana Suspiro un fuerte color Que este amor me está confundiendo Y al final la verdad es que cualquier vida me va a perseguir Cierro los ojos, veo tu mirada delante de mi ser Esa sonrisa iluminada que me hace nacer Todo el día las alegrías que compartimos Al final de otros días yo quería no sentirme más Y te veo salir, te tengo que despedir Y decir que esta mañana me quedo triste y parado Estoy siempre enamorado mirando mi ventana Subido un fuerte color Subido un fuerte color que este amor me va a consumir Y al final la verdad es que tu actividad me va a perseguir Y al final de otro día lo te ¡Suscríbete al canal! Se llamaba su actividad.